¿Qué pasaría si mañana recibes una llamada del Team Secret y Pupi te dice que vas a pasar una temporada con nosotros? ¿Qué le dirías? Oh, ¿por qué lo joden a Nao con Yao? No, o sea, no entiendo No, no es Oh, sí Yo tampoco le veo Y tampoco habla así ¿Sí o sí, panda? No, es porque... Algún tiempo estaba a... ...suscríbete a Pañipiñado No, deja de que pueda Ya, ajá Espero que no, se me quedó mucho de la joda y ya no pongo que piñapa Ah, ya Pero el Karateka... Gracias, Iván Pero el Karateka lo jode de Maicelo No sé De ahí Maicelo va a ir y le va a meter una galleta a Karateka Yo sí pagaría por ver eso De que Maicelo le mete una galleta al gordo Yo no, no, no le veo eso ¡No, ya está, no! ¡Ya no! Maicelo Oh, mierda Este Iván le echó que caliente Y me ha dado el pan hirviendo, weón Lo han metido pe la olla ¿Qué pasaría si mañana recibes una llamada del Team Secret y te dice que vas a pasar una temporada con nosotros? ¿Qué le dirías? Me cagaste, me cagaste, me cagaste Me voy, pezmano Si un suelo de Team Secret son 5 años en Thunder, wevón ¿De cuándo fue? ¿Qué fue eso? Hace 10 pasos Ah, pero lo que diga a mí, me diga el pinchón Pero era cuando yo ganó un video, wevón Ah, es cuando era Envy Sama, el reel Era Envy Sama, eh Este es el video, wevón Ahorita está Envy de la actualidad, está como para que me limpie mi piscina Como para que me ilustren mis zapatos O ese Envy si me destraba cuando juega a gota, wevón Pero yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo un wevón que en una época fue gosu? Se vuelve malo, wevón Y es raro ya porque Envy Juega todos los días, wevón Y se meten muchos rankings Se meterá que todos se arrancan al día 15 Oye, ¿por qué hay bichos en esta casa, wevón? No entiendo, wevón Mira, wevón Mira, wevón Acá, mira ¿Qué es esta mierda? No sé, parece una cucarachita Parece, no Parece como un gusano, wevón ¿Qué hablas? Si yo siempre limpio mi lugar, wevón No sé, wevón No sé, wevón Parece como un gusanito ¿Quieres? No sé, wevón También hace un rato estaba en el mueble haciendo obra Y una paloma viene y se para a mi costado, wevón O sea, no a mi costado, ¿no? Pero se para en el suelo y comienza a picotear como si hubiera comida, wevón No, no hay muchos insectos aquí, people Hay molillas, hay mojitos No, les voy a dejar sin nada, wevón Mmm, yeah Buenas, ven, ven, ven No, ven, ven No, ven, ven Vamos, ven En su brazo, wevón No, ven Esos limpios Esos limpios Esos hinchitos, wevón Te picas, wevón Ya, después para desplebre ¿Qué hablas? El único mojito que hay que pasarles son las hembras O dale comida, aún Está dando huevada ya Está acá la huevada ya, ese gordito Dale comida ya Uy, ¿por qué no encuentro partida? Ah, ya